Buenos días, aquí vamos por las calles de Pacana, Jalisco. Como pueden ver, esta es la calle principal que se llama Independencia. Esta calle se llama San Luis Moya, que es la que sale aquí a la placita, sale aquí a la placita y bueno, caminando, esta que es una calle que se saca aquí a la carretera. Entonces, como ahorita ya está el calor duro, pues ya se siente, pues, ahí se ve el templacito ya. Ahí está el kiosco, aquí tenemos un perro escuchado en la banca, está bien a gusto, bien tranquilo. A ver, ¿qué les parece? Vamos a hacer otro nuevo video. Jesús de González de Ayo, Bernante, beneditor de Amigo, 1900-1957. Aquí en Pacana, Jalisco, en vivo y a todo color. Aquí están subidos por otra vez, los bellos jardines, pueblo chiquito, muy bonito. Aquí tenemos que hacer otra nueva toma de aquí de la plaza, para que vean todos ustedes. Y aquí continuamos, de nuestra bella placita aquí de Pacana, Jalisco. Por acá hay independencia otra vez, y hola, ¿verdad? Aquí continuamos, aquí estamos espaldas del templo. Ahí llegamos a la carretera que va a Tala, América, Guadalajara. Se nos deja a varias partes, se nos deja hasta Alpa. Pueden ver. Más aquí está peligroso, hay muchos carros y por eso hay que andar con cuidado. Aquí nos atropellan a uno. Y se acabó el torrido. Hasta el puente donde pasé, ya de verdad, hace rato. Y bueno, pues, qué más puedo decir, amigos, que hasta pronto.